de la Policía Nacional Civil de Elementos de Dipanda en la 15 avenida y 14 calle de la colonia San Ignacio de la zona 7 de Misco, ya que es indicada de extorsión. Esto según la orden emanada el 2 de octubre de este año por un juzgado en Zacatepeques. Y en otro caso también tenemos detalles de la detención de Jason Alberto Veli Solís de 22 años que fue detenido en la aldea Laguna del Zarzal, esto en Santa María Ixtahuacán, Santa Rosa. Él estaba conduciendo una motocicleta de color azul con placas M745 JNG, la cual había sido robada el 19 de septiembre de este año en la ciudad capital y fue así como las autoridades localizaron esta motocicleta hasta Santa Rosa. Ya fue capturada esta persona, está todo el proceso de investigación en relación al involucramiento de estas dos capturas a hechos delictivos y también dándole seguimiento al robo de esta motocicleta y por supuesto dándole a conocer al propietario que ya fue localizada, sin embargo se debe realizar una serie de investigaciones para verificar exactamente qué es lo que procede en el lugar y también la causa del robo, pero también han hecho de conocimiento a las autoridades que es necesario llamar a la línea 110 o 1561 de la Policía Nacional Civil para poder denunciar este tipo de delitos.